¡Upa e uuap! ¡Upa e uuap! Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. A ver, Nino Bravo, hoy es un reto interpretar una canción de Nino Bravo, ¿no? Es un reto muy difícil porque por mucho, muy bien que cantes, nunca vas a poder invitar esa voz. Esa voz era única e irrepetible. Con locura, solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel. Me gustan los cantantes así, de voz potente. Me gusta la música y la gente que canta bien y Nino Bravo era uno de ellos entre muchos. Mi voz igual que un niño, te pido con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. ¿Te dedicas a esto? No, yo soy maestro, pero bueno, en mis ratos libres, pues la música es mi segundo plato fuerte. O sea, que es un segundo trabajo. Sí. Aunque sea más hobby, pero... Hobby, 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 más hobby. Hobby remunerado. Esos son los buenos, ¿eh? Eso, eso, sí. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor, ese clave de tu piel y de tu amor. ¿Esta afición así a la música te viene hace mucho? Pues mucho, mucho, sí. Ha tenido mucho tiempo cantando y muy bien, la verdad es que muy bien. Ya he escuchado a mi padre cantar y... Ah, o sea, que te viene ya de familia. No, pero a él le gusta cantar en las fiestas. ¿Le gusta cantar en las fiestas? Sí. Cuando se rúne la familia, pues canta. Bueno, pues nada, fíjense, lo que tiene que ser, ¿no?, en una familia así como la de él, que el padre cante, que él también, tiene que ser un espectáculo, a ver si algún día nos invitan a un cumpleaños o algo de eso, y con las cámaras tomamos nota. La, 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 la Gracias por ver el video.